Como bien sabes el agua de rosas tiene muchísimos beneficios, a mi me encantan los productos de agua de rosas Trato de utilizar el agua de rosas todos los días en mi rutina del cuidado de la piel, la mezclo con glicerina y con otros ingredientes también Pero en esta ocasión hace, pues cuando me di cuenta de que había salido de la marca Nivea una línea del cuidado de la piel Dije tengo que comprarla y tengo que probar esos productos y por eso me di a la tarea de buscarlos Puedes ver que aquí por ejemplo este es el agua micelar, ya la tengo super usada y te voy a estar platicando también de ella Pero te gustan este tipo de videos, este tipo de contenido del cuidado de la piel, de maquillaje de belleza Te invito a que te suscribas a este canal, que formes parte de esta comunidad y ahora si vamos a empezar a probar esos productos Del primer producto que te voy a estar mostrando es precisamente el agua micelar que se llama micelar con agua de rosas Es perfecta para los ojos, para los labios y para la cara y además algo que también me llamó mucho la atención es que es para todo tipo de piel También nos comenta que este producto remueve maquillaje a prueba de agua además de limpiar, purificar y tonificar nuestra piel La manera de utilizar el agua micelar es super sencilla, simplemente mojas un disco de algodón y después vas a aplicarlo por todo tu rostro Vas a limpiar tu piel, puede que no traigas maquillaje en ese momento, la limpias perfectamente Hay veces en que no traemos maquillaje en el rostro y obviamente como quiera nuestro rostro saca tierrita Yo he sacado algodoncitos super sucios, la contaminación cuando andas en la calle si no traes maquillaje, el sudor Y todo eso pues lo que va expulsando nuestro rostro, la grasita se acumula y por eso necesitamos estar limpiando nuestra piel Y aunque no traigamos maquillaje, si traes maquillaje obviamente también remueve maquillaje perfectamente bien Que eso es algo que me gustó, no cala en los ojos para nada, la paso por mis ojos, no me ha molestado para nada Y algo que me gusta muchísimo es que este producto huele riquísimo, huele delicioso De hecho mi rutina de las noches cuando aplico estos productos me gusta bastante porque relaja No nada más es de aplicar los productos y ya, sino que tu rostro queda con una sensación de frescura Y también con un aroma super agradable que la verdad si te relaja A mi cada vez que estoy aplicándome el agua micelar en las noches y en las mañanas también que lo hago Pero en las noches que ya me voy a dormir, si la aplico y como que, ay me da como que más sueño porque me relaja el aroma a rosas Y pues bueno, yo compré la versión chiquita porque cuando fui no estaba la versión grande También lo compré cuando estaba como en promoción que tenían un descuento Pero lo puedes encontrar en cualquier centro comercial Te recomiendo que constantemente los centros comerciales o supermercados hacen promociones Espérate a que lo consigas, ya sea el segundo a mitad de precio o que tengan algún descuento Y que puedas adquirir tus productos del cuidado de la piel Y si te gusta esta línea, pues también que la puedas comprar También me ayuda perfecto para retirar la máscara de pestañas, delineador, sombra Que es todavía un poquito más complicado de retirar También me funciona para eso y pues bueno, este es el agua micelar y me ha encantado Este producto la verdad me ha gustado muchísimo En segundo lugar también te voy a estar mostrando este gel Que este también se llama la línea igual micelar Tu piel respira, es un gel facial limpiador con agua de rosas también Este es para la cara y para los labios No lo aplicas en los ojos porque como es jabón Luego te puede entrar en los ojos y te puede molestar Entonces simplemente es para la cara y para los labios Que te remueve también lo que es el maquillaje a prueba de agua También limpia profundamente y purifica la piel Y al igual que el agua micelar es para todo tipo de piel Entonces eso me gusta muchísimo En la parte de atrás vienen las instrucciones de como lo vas a utilizar Simplemente vas a humedecer un poquito tu rostro, tu piel Y puedes traer maquillaje o puedes traer el rostro sin maquillaje Este gel también huele riquísimo Me encanta como huele Estos productos huelen delicioso Y una vez que ya humedeciste tu piel y que agregaste en la mano Simplemente haces este movimiento y lo vas aplicando A mi me gusta estar dando masaje a mi rostro Así circular perfectamente bien Subir a la frente, luego en las mejillas, en la parte del mentón También puedes aplicarlo en tu cuello Que obviamente es parte también de que está visible Que tenemos que tenerlo limpio Entonces este es el gel para limpiar Dice que después ya lo puedes retirar con un poquito de agua tibia Yo no utilizo agua tibia en sí Simplemente que no esté fría Pero no tibia, no me gusta agregarle agua caliente a mi rostro Pero me gusta mucho este gelecito también Me ha gustado bastante estas últimas semanas que lo he estado utilizando Por lo regular este también lo puedes utilizar en las noches y en las mañanas Para limpiar tu piel Y hace un complemento perfecto Puedes utilizar primero el agua micelar para quitar ya el maquillaje Y ya después para cerciorarte que se haya caído todo el maquillaje Pues puedes aplicar el gel limpiador Si queda tu rostro súper fresco, súper limpio, se ve la piel súper bonita Y te la deja como terza la piel, eso que me encanta Entonces por eso he estado utilizando estos productos Este botecito es de 150 mililitros Este, los precios y los encuentros que varía depende de las tiendas y del lugar Pero más o menos te voy a compartir los costos O te voy a compartir su sitio web para que vayas a verlos Y tú misma los puedas encontrar Y por último uno de los productos que más, más me llamaba la atención de esta línea Es la crema hidratante con agua de rosas y ácido hialurónico Esta cremita desde que la vi dije tengo que comprarla Porque necesito una crema De hecho necesitaba una crema para el día Para utilizarla, para que mantuviera mi piel humectada Porque durante las noches yo te digo que utilizo la glicerina Pero en las mañanas si quería utilizar una cremita Y también algo de lo que me di cuenta Es de que esta crema, aquí en la parte de atrás Donde vienen los ingredientes Dice que contiene glicerina Entonces tienes los beneficios de la glicerina Y del agua de rosas en un mismo lugar En un mismo producto También nos dice que es para todo tipo de piel Y que le da hidratación intensiva hasta por 48 horas Y que revitaliza la piel para recuperar su brillo natural Y te puedo decir que es cierto Porque yo la he estado utilizando ya Algunas tres semanas aproximadamente Una vez que la aplicas Además de que tiene un aroma súper delicioso Si te deja la piel súper bonita Te la deja como luminosa Que se vea sana Una piel bonita Y aquí en la parte de al lado también nos dice Que tiene una textura ligera De rápida absorción Que brinda una sensación de frescura Y sí, es cierto No se siente una sensación como grasosa O pegajosa en el rostro Por ser una crema humectante Pero como es un gel Entonces te ayuda bastante Se siente fresco Si eres de piel grasa Es perfecto para que puedas utilizar este gel Ya que no te va a quedar la piel grasosa Con esa sensación También que levanta tu ánimo Con una delicada fragancia de rosas Y es cierto porque huele riquísimo Aquí vienen los demás productos Que también puedes encontrar Como el agua micelar Que ya vimos El gel Una mascarilla en tela También hay otros productos Que estaremos probando En otro video Y, ay, que te digo Ay, huele riquísimo Si tú ya tuviste la oportunidad De probarlos La verdad te va a encantar Huele delicioso Estos productos A mí me han encantado muchísimo A mí me gusta utilizarla En las mañanas Y después Hago ya mi rutina de maquillaje Y la verdad La piel me queda bien bonita El maquillaje Se adhiere perfecto a la piel Porque te deja una sensación Y te deja una piel Muy, muy suave Eso sí, y la he notado también Que me ayuda muchísimo A eso A tener una piel así Súper suavecita Además de todos Los demás productos Que utilizo Pero en mi rutina De las mañanas Esta la he estado agregando Hace algunas semanas Y la verdad Me ha sorprendido Creo que una vez Que se termine La voy a volver a probar Porque sí Porque sí Me ha gustado un montón Un montón Esta crema La recomiendo Sí la recomiendo Sí te gusta Obviamente Utilizar O implementar El agua de rosas En tu rutina También la recomiendo Si te gustan Los productos Que tengan un poquito De fragancia O que huelan así Ricos Y llevarlos a tu piel Pero si Eres de las personas Que le gustan los productos Así que no tengan olor Pues esto No es para ti Porque sí te va a molestar El aroma Que sí está fuerte Sí tiene una fragancia fuerte Pero sí funcionan los productos Pero a mí no me incomoda Para nada Al contrario A mí me gusta Y te digo que hasta Me relaja el aroma Pero pues bueno Esta fue la línea De Nivea Que la verdad Ya me burquía Ya este video Ya estaba como que Ya lo quería hacer Desde hace mucho Pero sí quería Estar probando Ya de algunas semanas Esos productos La verdad Yo desde el día uno Que los compré Ya quería como que Rápido Te grabo el video Y lo subo Pero sí quería esperarme Para probarlos Y para poderte dar Una opinión Más sincera Más real De los cambios O los beneficios Que he notado En mi piel Utilizando estos productos De Nivea Y que la verdad Bueno me han gustado Mucho hasta ahorita Siento que Se van a quedar Ya aquí En mi kit En mi baño Para la limpieza Y no solamente Los utilizo yo De hecho a veces Hasta ya nos vamos A dormir Y mi esposo Huele un poquito Como su rostro A rosas Y le digo Ay usaste el jabón Porque a él le gusta Mucho limpiar su piel Con este Que es de rosas Pero pues bueno Espero que te haya gustado Mucho este video Esta reseña Si eres fan Igual que yo Del agua de rosas No vas a dudar En ir a comprar Esos productos Porque sé que te van a gustar Pero también Si quieres ver Más productos Del cuidado de la piel Pues no te pierdas Te voy a compartir aquí Algunos que tengo De otros Limpiadores Algunos Otros aguas micelares Que tal vez quieras conocer Pero también Te quiero invitar A que si este video te gustó Le des manita arriba Te suscribas Activa las notificaciones Para que no te pierdas Todo el contenido Que tengo preparado para ti Si tienes algún otro producto Que te gustaría que probara Aquí en estos videos Escríbele en los comentarios Y ahora si Yo te mando Muchos besos Mil gracias por ver este video Y nos vemos A la próxima Bye